¿Sabes por qué no fui candidato a Intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagones informa. Información importante respecto a la Ley de Tránsito vigente de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Patagones informa a la comunidad que se encuentra vigente el Decreto Provincial Nº 532 del año 2009 del Reglamento de la Ley de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires. La normativa sostiene que todos los ciudadanos argentinos que hayan mudado de jurisdicción disponen de un plazo de 90 días para regularizar su situación y tramitar nueva licencia de conducir a partir de la fecha en la que cambiaron los datos de su domicilio en el Documento Nacional de Identidad. La Secretaría de Seguridad recuerda la ley vigente teniendo en cuenta que en el último tiempo se han suscitado diversas situaciones donde se han visto infraccionados a conductores de diversos vehículos. La planta de verificación técnica vehicular está en Villalonga. Desde el día de ayer, lunes 14, se encuentra en Villalonga la planta de verificación técnica vehicular. Los turnos ya pueden solicitarse a través de la página www.infobtv.com.ar o bien al teléfono 0800-345-3888. El operativo de limpieza se trasladó a los barrios Villa Massini, Luján 89, Viviendas, Patagonia e Islas Malvinas. En el marco del cronograma dispuesto por el área de servicios, se informa a la comunidad que desde el pasado lunes 14, el operativo de limpieza se trasladó a los barrios Villa Massini, Luján 89, Viviendas, Patagonia e Islas Malvinas. El servicio es gratuito y tiene como objetivo despejar las veredas de los residuos voluminosos no domiciliarios para garantizar la higiene y mantener en buenas condiciones los espacios públicos. Gestión José Luis Sara Intendente